Hola, muy buenas, ¿qué tal? Soy José y lo primero que voy a hacer va a ser dar las gracias porque ya somos mis suscriptores, ¿vale? Gracias, Cristian y compañía. Y en este vídeo, ¿vale? Lo que os voy a enseñar va a ser a cómo usar esta pieza, ¿vale? Que esta pieza es un enlace de codo de jardín, que es una pieza para poner un grifo, ¿vale? Vamos a ver de qué se compone y cómo la instalamos en el jardín, ¿vale? Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer va a ser ver de qué se compone, ¿vale? Este enlace, que ya veis que es sencillo, ¿vale? Esta es la parte que va a la pared, que lleva estos tres agujeros, que por ahí por donde se agujerea se pasan los tacos y los tornillos, ¿vale? Y aquí se dejaría fijada la pared. Por la parte de aquí abajo se conecta la vanguera y por aquí sale el grifo, ¿vale? ¿De qué se compone? Pues mirad, es sencillo. Desenroscáis esta pieza y lo único que lleva aquí debajo es la típica pieza esta de... como un casquillo para pasarla por la manguera, ¿vale? Se pasa el tubo por aquí dentro, se pasa el casquillo, se enrosca y ya lo tenemos conectado, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace con una manguera. Bueno, para montar la pieza es lo que os he comentado, hay que hacer lo siguiente, ¿vale? Desenroscáis esta pieza, la sacáis y sacáis el casquillo también interior que lleva, ¿vale? Cogeis el tubo, ¿vale? Que en este caso es de 25. Pasáis esta pieza y luego le pasáis el casquillo. Que recordad que el casquillo aquí tiene una ranura. Si lo abrís un poco es más fácil para hacerlo entrar, ¿vale? Una vez lo tenéis así, ¿veis? Esto ya encajaría. Agarráis la pieza que queréis conectar, que es el codo al grifo rosca hembra. Empujáis fuerte hacia arriba para que la tubería entre. ¡Crack! Como ahí que entró. Y luego... Enroscáis... Todo el bloque para hacerlo uno solo, ¿vale? Y queda así. Importante. Seguramente necesitaréis una llave grifa para apretar esto bien, ¿vale? Para que quede bien fuerte, porque yo lo he apretado con las manos así. Pero bueno, para que quede bien hay que apretarlo con una grifa. Luego, ¿qué habría que hacer? Habría que hacer... Colocar esta pieza en la pared, ¿vale? Así. Es decir, si la pared está aquí, colocarlo así. Entonces ya ahí nos marca los tres agujeros que tenemos que hacer. Lo marcáis con una... No sé, con un rotulador o con cualquier herramienta de marcar. Lo quitáis, hacéis los tres agujeros. Y luego, con los tornillos que os vienen aquí, los tacos, lo dejáis collado en la pared. ¿Vale? Así. ¡Crack! Ahí quedaría fijo en la pared. ¿Vale? Entonces, en esta rosca ema lo que tendrías que hacer es... Dejar una imagen por aquí de lo que hay que hacer, de lo que hay que colocar. Que es un grifo de jardín que sea macho, ¿vale? Rosca macho. Y que se pueda conectar aquí dentro. ¿Vale? Lo enroscáis. Abrís el agua y ya lo tendríais pasado, ¿vale? Tendríais la pared de vuestro jardín con el grifo saliente. ¿Ok? Bueno, pues nada. Muchas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros si el contenido os es de ayuda. Y darle un like si os ha gustado. Y nada. Gracias. A ver si llegamos a 2.500 suscriptores ya. Vamos subiendo, ¿vale? Venga, un saludo. Venga, un saludo.